Hola gente, ¿cómo andan? En este tercer vídeo de Monk que voy a hablar sobre la tercera temporada obviamente, como los vídeos anteriores voy a hacer un vídeo con spoiler, voy a analizar o narrar o contar lo que me pareció los distintos capítulos o los capítulos importantes o de la trama principal que tienen que hablar sobre Monk. Así que nada, empecemos. La tercera temporada salió en el año 2004 y la temporada 4 salió en el 2005, ambas con 16 capítulos, cada una. Si recordarán, en el final de la segunda temporada Monk 4thin consigo una pista de verdad sobre quién asesinó a su esposa Trudy. Luego de ayudar a el gordo ese desagradable llamado Ballenalgo, le da la pista de que un asesino, el asesino se llama Fulani Total que está en New York. Así que Monk junto con Sharona y el capitán y Randy irían los cuatro a Manhattan. Allí como imaginarán, un mundo de caos para Monk es el infierno viviente. En el hotel donde se hospedarían, ocurriría un asesinato donde matarían a una persona importante, un político de un país donde está en conflicto que puede iniciar una guerra civil. Entonces es Monk quien tiene que resolver el caso para ayudar a la policía local y a cambio esto les ayudaría a poder conectarlos con el sospechoso que la misma policía ya lo tiene custodiado y lo tiene encerrado y no van a dejar que Monk, ni el capitán, ni Randy, puedan hablar con él sin nada. Así que Monk resolvería el caso y conseguiría la pista y este tipo es que es como un soplón, le está dando información al FBI. Luego de que Monk logra atrapar al responsable del asesinato, el FBI lo deja hablar con el sospechoso que admite que él le hizo una bomba para un auto y para matar a Trudy, o sea sabe la gente a quién es, sabe quién es, sabe que es el esposo y le dice toda la información que sabe, no intenta negociar ni nada porque está internado, se está muriendo el tipo y como que no le interesa. Le dice que no sabe su nombre ni nada, lo único que sabe es que la persona que lo contrató tiene seis dedos en la mano izquierda, creo que era la izquierda, bueno o la derecha, bueno en una de las manos tenía seis dedos. Bueno y esta pista que es súper jugosa, súper interesante, no se volvería importante hasta dentro de muchas temporadas. Así es. Esta historia, esta pista para intentar atrapar al asesino de Trudy no se aprovecharía. La misma trama de Trudy como que se queda muy del costado y sólo quedan los efectos secundarios que es Monk traumado porque muere su esposa. Ya antes de conocer a su esposa tenía sus cositas, después de que muere Trudy como que empeoró, se acorralazó, está casi igual que su hermano Ambrose, así que no sé. Para mí es un desperdicio, entiendo que es como la trama principal y que no hay que resolverla hasta el final de la serie, pero estaría bueno que hubieran aprovechado cositas de las cositas. Van a pasar en serio muchas temporadas, creo que en las cinco o en las seis es cuando recién se retoma y ni siquiera se retoma, pero bueno, no me quiero adelantar. Ahora pasemos al segundo capítulo de la temporada. Lo menciono porque me gustó mucho, se llama el señor Monk y la habitación del pánico. En este capítulo es asesinado un productor de música y cuando llega la policía se encuentra que está encerrado en una habitación de pánico encerrado junto con su mascota o hijo, no sé, que es un chimpancé y es el principal sospechoso, ya que el mismo chimpancé tiene la pistola en la mano. Es Monk junto con Sharona que intentarían resolverlo. Obviamente a Monk no le gustan los animales y como que le asco todo. Y es Sharona la que intentará obligarlo a ayudarlo. Acá en este capítulo pasan muchas cosas chistosas. Primero, Sharona retando a su hijo porque se peleó por defender a otro hijo y a otro chico o a otro compañero porque lo molestaban o le discriminaban. Y Sharona le dice que así no funciona el mundo que el mundo no es violento. Tiempo después la policía condenaría al chimpancé y entonces Sharona robaría, o sea, de forma ilegal, se llevaría al chimpancé para evitar que lo asesinen. Y es donde lo esconde. Lo esconde en la casa del señor Monk. Es muy bueno porque la reacción de Monk es como en el capítulo de... en donde estuvo el terremoto, donde Monk empieza a hablar en otro idioma, como que actúa normal y él cree que es normal y para el público parece que es normal y después te das cuenta que está pasando algo raro. Y en este caso era... en ese caso era como que estaba hablando en otro idioma y no se da cuenta como que su inconsciente le hizo actuar así para que no se vuelva loco cuando veía la... todo el despelote por el terremoto. En este caso pasa lo mismo. El chabón entra a su casa, ve toda su casa desordenada y la ignora. Es como... está hace tic y ve todo lo que donde no tiene que mirar y cuando incluso se le parece el chimpancé del frente, lo ignora y sigue así. En un momento se pone a llamar al psicólogo para pedirle ayuda y como que trata de reaccionar. Después se va al psicólogo a la casa y a hablar con él y es como que como que ya se serenó... se serenó... no. Se puso los pies en tierra, es consciente de que está el chimpancé y el chimpancé es juego de hijos. Es muy... es muy chistoso este capítulo con Monk ahí intentando lidiar con un chimpancé. Bueno y resolvería el caso obviamente y probaría que es inocente el pobre chimpancé. Y Yaronah estaría feliz. Ah, y lo trajeron en la casa porque a Yaronah le arrestan, perdón, me olvidé mencioné ese detalle. Yaronah lo esconde en la casa de Monk porque a ella la... la cámara... la cámara de seguridad o le la persopellosa por obviedad porque reclamaba, bueno, la arrestaron. Y entonces cuando la arrestan le dice al hijo tenías razón con lo que decías. Así que esto es lo correcto y deja que sea larga. Pero bueno. Después vamos a saltar el capítulo 4. Es otro capítulo muy chistoso. Como digo Monk, o como dije en el vídeo anterior, Monk tiene algo que las historias son simples. O sea, envejecieron las historias o los casos o el público es más inteligente o los casos son más complejos en la actualidad. Entonces muchos casos son fáciles de resolver. Y si no son fáciles de resolver es el público, el mismo capítulo que te muestra el principio del capítulo que viene a ser el asesino. Y es que la estrategia que busca el criminal para esconder el crimen. En otros casos donde no se resuelve también está más interesante. Pero el punto fuerte de la serie no son los casos, sino son los personajes y es el dinamismo, la interacción que tienen entre ellos. Estamos hablando sólo de cuatro personajes. Es muy difícil que sean interesantes sólo cuatro personajes y la interacción entre ellos. Yaronah y Monk que se pelean todo el tiempo boludeces. Después es Randy y el Capitán, que Randy hace boludeces todo el tiempo. Después Monk hace una boludez chistosa y como que el Capitán tiene que soportarlo. Yaronah con Randy, la misma historia. Yaronah tiene que soportar al boludez de Randy. Y bueno, y así. En este caso, en este capítulo 4 se llama el Señor Monk, que es despedido. Y cuando la esposa del Capitán es Tottenmayer, Karen, intenta hacer un documental. Intenta no. Hace un documental sobre su marido y su trabajo dentro de la policía. Pero elige el peor en este momento, ya que aparece un caso súper jodido, que está en primera plana y tienen que resolverlo ya y prácticamente no logran resolverlo. Y dejan como boludos a los policías. Y la esposa sigue grabando y grabando y grabando. Y viene encima el comisionado para humillar al Capitán. Y a Monk también. Al punto que despida a Monk porque, como es Monk, hace alguna boludez como una par de borra de evidencia por accidente, por su obsesión por la limpieza. Y bueno, muy chistoso porque Karen sigue jodiendo y jodiendo. Entiendo que hace un documental, pero bueno, es tu esposa, no puede ser tan hijo de puta. Pero bueno. Y Monk ahí que al final resolvería el caso con una forma muy chistosa donde lograría al comisionado. Donde prácticamente el Capitán tiene que hacer algo muy, muy difícil. Que si Monk se equivoca, lo van a despedir a él 100%. Terminaría siendo Sharon a la heroína que logra descubrir la evidencia. Pero bueno, el final es brutal. Es muy bueno. Capítulo 4. La temporada. El señor Monk es despedido. Así se llama. Bueno, acá este capítulo es el capítulo 6. Y es casi un capítulo profético porque está anticipando una de las cosas más horribles que le va a pasar a esta serie. Y no va a ser la única. En otro capítulo más adelante va a pasar lo mismo con otro personaje. Es el capítulo 6 que se llama El señor Monk y la espatorcilla mentirosa. En este capítulo Yaluna empieza a ver a un hombre muerto y empieza a cuestionar si está acuerdo o no. Si está imaginando las cosas o no. A tal punto de que lo ve en tantos lados que termina renunciando con Monk y le consigue una nueva enfermera, una amiga, para que la reemplacen. ¿Y por qué estoy diciendo que esto es una profecía? Porque esto es lo que va a pasar más adelante, desgraciadamente, cuando la actriz de Yaronna renunciaría a la serie y es reemplazada por otro personaje llamado Natalie. Una decisión que a todos los fans, incluyendo a mí, no nos gustó para nada. Pero bueno, este capítulo prácticamente anticipa. ¿Y qué es lo que pasa en este capítulo? Obviamente Yaronna no está loca. Al final se descubre toda la verdad. Monk descubre la verdad. Pero lo interesante es que muestran cómo Monk interactúa con la nueva enfermera. Que la enfermera tiene unas políticas, unas ideas diferentes a Yaronna. Pero si te pones a pensar en la idea es lo mismo. Yaronna generalmente intenta sacarlo del molde a Monk todo el tiempo para que haga cosas que él no hace para ir a hacer de una forma, en cierta forma un poco bruta o violenta. Pero no de mala onda, sino simplemente porque Monk es como un niño, entonces según ella es la forma como puedes sacarlo para que avance. Y es probablemente de esa forma como ella logró sacarlo de su casa, de su encierro. Como lo logró volver a la policía a trabajar como detective privado. O sea, tiene sus méritos. La otra enfermera prácticamente es mucho más violenta en ese sentido. Entonces, y menos tolerante, mucho menos tolerante. Me estaba riendo justo la parte cuando Monk le mira los pechos por accidente y la mina dice, mira, los ojos los tengo acá arriba y no sé por qué carajo miraba los pechos de Monk, pero bueno. La remera pues estaba arrugada nomás. En fin, este personaje, esta nueva enfermera, como tiene unas ideas parecidas a Yaronna, pero es como más violenta. Lo que quiero mostrar en este capítulo prácticamente lo diría, ¿no? Que Yaronna es irreplazable, que Monk y Yaronna son un equipo único como Sherlock Holmes y Watson, que no se puede reemplazar por nadie. Irónicamente, en esta misma temporada, Yaronna dejaría y sería reemplazada rápidamente por otra actriz, por otro personaje, lo cual es un poco irónico. O sea, un poco triste en realidad, más que irónico. Pero bueno, lo que muestran acá en este capítulo es como que es una fortaleza en este dúo. Y es el final del capítulo, es como, wow, muy son. Hasta en estas. Después está el capítulo, ahora el capítulo 9, que es el señor Monk, toma su medicina, se llama. En este capítulo el capitán recibe un disparo y Monk, por sus excesivas asofobias, no funciona al 100% y un par de cosas más. Entonces el doctor, doctor Kroger, le receta unos medicamentos que le ayudan como a suprimir las fobias y a tener una visión como un poco más alegre, más adolescente, podríamos decir. Pero también se le va toda la visión a lo inteligente. Entonces en este capítulo es como Monk, intenta ver el mundo desde otras perspectivas, pero a la vez no puede ver, no puede resolver los casos. No es muy inteligente, es casi como un adolescente, adulto, que hace boludezas por impulso, porque sí. No es un capítulo muy bueno. Hay un capítulo, después que pasa algo parecido, donde a Monk lo hipnotician. Y ahí me parece que un poquito, aunque tiene la misma premisa, me parece como que es más fuerte, porque en la hipnosis lo que le hace es prácticamente suprimir todo hasta el punto de llegar a ser un niño. Y incluso siendo un niño sigue siendo inteligente. O sea, lo que le sacó son los miedos, pero no sacó a su ser. En realidad sí sacó a su ser, sacó todo el historial, todas sus memorias de adulto. Entonces lo borró hasta el punto que es un niño, y que desde que es un niño el chabón es inteligente. O sea que sus fobias no son responsables por las que tiene esos dones. En realidad él ya era inteligente de por sí. Sus fobias en realidad son al revés, son un bloqueo que los cono. O sea, prácticamente Monk es un genio. Tiene un sea queen seguramente súper alto. Pero es muy interesante, porque en este capítulo, en este capítulo 9, lo que vemos es casi lo contrario. Pero obviamente estamos hablando de medicinas. Entonces, obviamente algunas medicinas tienen dos efectos. En el otro caso es una hipnosis. Que obviamente los mismos psicólogos y siquiera saben que la hipnosis no funciona ya. En la época de Freud o un poco antes o después, no me acuerdo si creo antes, se usaba la hipnosis y se creía que era una solución. Pero después se dieron cuenta que la solución del... Después se dieron cuenta de que la hipnosis solo funcionaba temporalmente y después podían perder las cosas. O directamente no solucionaba nada. Así que, si algún psicólogo alguien le dice solución neutral con hipnosis, miren este capítulo, que no les conviene. Así que nada. Bueno, y acá vamos... Voy a hacer una pausa, voy a mencionar una última cosa que no me acuerdo qué temporada es. Supongo que fue la temporada 2, la anterior. Que es cuando Monk y Yaronna fingen que son pareja. Y se meten en una especie de ayuda o de terapia de grupales donde en realidad se están infiltrando en el lugar. Porque la madre de Randy se casó con un tipo muy joven que es muy sospechoso. Entonces se metieron ahí para investigarlo. Y en esa investigación tuvieron que fingir ser pareja. Que también es muy chistoso, al punto que se iban a besar. Que yo pensé que se iban a besar, pero se besaron. Así que nada, un gran cariño. Estoy recordando como el mejor capítulo de Yaronna. Y de hecho en mi adolescencia, que cuando yo veía esta serie, me acuerdo los sábados, me parece. Había visto casi todos los capítulos de Monk eran con Yaronna. Entonces imaginé que bueno, ahora ha sido el 90% o 80% con Yaronna. Y vino en el final recién la actriz que la reemplazó. Bueno, parece que no. En esta temporada 3, en el capítulo 9, no. Sí, en el capítulo 9 que mencioné hace un ratito del medicamento. Es el último capítulo donde aparecería Yaronna. Y en el capítulo anterior, capítulo 8, que se llama El señor Monk y el programa de concurso. Donde Monk y su vecino Kevin, que era su vecino que se ganó la lotería. Que lo habían presentado por primera vez. Y acá lo van a presentar por segunda vez. Y lo muestran como que perdió la plata que se ganó la lotería. En malas inversiones y en Las Vegas. Vuelve a aparecer. Y en este capítulo Yaronna no aparece. Dan a entender como que Yaronna se fue a visitar a la madre y no sé qué. Probablemente habrán filmado el capítulo 9 antes que el 8. Hicieron el filmar después del 8. Cuando la actriz renunció. Porque hubo pleitos con la productora. Nunca dijeron por qué. Pero es raro que en la mitad de una temporada. La actriz se vaya. O sea, renunció. No es que la echaron o que renunció cuando terminó el contrato. Renunció en medio del rodaje. Habrá habido una pelea por plata. O no sé. El punto es de que Yaronna se fue. Después entonces los productores le quisieron que agarran el reemplazo rápido que es Kevin. Para ganar tiempo. Para buscar un verdadero reemplazo. Y después pusieron el nuevo como para disfrazar el capítulo de la nueva medicina. Para que aparezca Yaronna. En fin. El punto es que en el capítulo 10 ya Yaronna no aparece. Que se llama el capítulo 10. El señor Monk y el pez escarlata. En este capítulo una mujer es sorprendida en su casa. Es atacada porque le intentan robar un pez. Y ella se defiende y mata al ladrón. Esta chica, esta actriz que se llama Natalie va a hacer el reemplazo de Monk. Es un capítulo medio. O sea, se nota que es para justificar el reemplazo. Por eso digo. Eso del capítulo 8 que filmaron. Y después pusieron el 9 para disfrazar. Como que se fue en el capítulo 9. Pero en realidad se fue un capítulo antes. Para ganar tiempo. Acá como que escribió una historia más o menos coherente. De cómo es que conoce a Natalie. Como que se reemplaza. Pero bueno. Y a contar un poquito de la historia. Pues me estoy omitiendo eso. En este capítulo la chica llamada Natalie. Que tiene una hija también de más o menos la misma edad. Que es la que el hijo de Yaronna. Se ataca con un ladrón. Intenta robarle un pez en su casa. Y está a la mata. Y llama a la policía. Y la policía le filma. La policía que es el capitán Stuttenmeyer. Le cuenta que esto fue en defensa propia. Que no tenía problema. Y ella está como muy asustada. Porque se le puede meter la casa. Entonces le dice. Y le pasa el número de Monk. Como dice este es un detective privado. Que le puede ayudar. Entonces Natalie va a visitar a Monk. Y ahí se enteran. O nos enteramos. Que Monk está encerrado hace como tres meses en su casa. Que no sale. Y es porque se fue Yaronna. Que dice que Yaronna se fue a New Jersey. Y que se volvió a casar con su marido. Que recordemos que su marido aparece dos o tres veces. Y pasa lo mismo que con el capítulo de Monk y la enfermera. Vimos como Yaronna casi se vuelve a casar. Casi se va. Perdón. En un capítulo casi se casa con. Se vuelve a casar. O se vuelve a poner en pareja. Que en realidad Chabón se estaba aprovechando. Porque quería llevarlo a la pareja con el tío rico. Y no sé qué. O sea. Es un forro el tipo. Y Yaronna casi cae en la trampa. O porque más que en la trampa. Como que quiere reconstruir. O tiene la idea de que necesita un padre. Un modelo de su hijo. Para que crezca bien. Es como la definición vieja de las familias. Y ojo con esta idea. Porque durante toda la serie. En principio de la serie. Cuando aparece el hijo de Yaronna. Yaronna todo el tiempo intenta. Que Monk sea el modelo a seguir. Que es una persona noble. Tiene sus cositas. Pero es una persona de bien. Es una persona inteligente. Todo el tiempo intenta que haya una conexión. Y a la vez. Cada tanto en un recuerdo. O algunas cosas que menciona Monk. Dice como que. Él y su esposo Trudy. Hablaban sobre si tener hijos o no tener hijos. Y era él. Si no recuerdo mal. Que al final no quería. Porque tenía miedo. Y después en un par de veces. Dice. Y me hubiera gustado tal vez tener. Como que bueno. Perdía a Trudy. Pero por lo menos tenía. Otra razón de vivir. O sea. Esa es su definición en un solo capítulo. En particular. Pero bueno. Entonces era como una necesidad. Como que era una familia. Otro tipo de familia. O como que era el tío cercano. Y además era como el sobrino o el hijo. Que no su hijo. Entonces había un vínculo. Una relación. Casi. No llegaba a ser a punto de ser padre. Porque Monk. Sus manías. Sus cosas. Lo prohibían. Lo alejaban de ser. Por ejemplo. El nivel de tío. Pero era una cosa. Un familiar cercano. Era Monk. O sí. Podríamos decir. A un padre o a un tío. Pero no tiene que ser. Pero a su forma de ser. Cada padre. Podríamos decir. A su forma de ser. En fin. En este caso. Nathalie tiene una hija. Más o menos de la misma edad. Ella no es separada. Ella es viuda. Ah perdón. Retrocedo. Retrocedo. Como me estoy desviando. Mencionaba lo de Yerona. Porque el punto era. En los dos capítulos. Mostraban como el ex marido de Yerona. Es un pelotudo. Y cada dos por tres. Aparece. Casi engaña a Yerona. Al punto de casi. En dos ocasiones. Casi se vuelve a cazar. O se vuelve a juntar con él. Y a mudarse a New Jersey. Y el punto es que. Las dos veces Monk. En cierta forma. Con el capítulo. Demostró. Que Yerona es más autosuficiente. Y que no necesita ese pelotudo. O que está Monk como para ayudar. O para como modelo. Seguir para su hijo. Entonces. No tiene sentido. Ni lógica. Que se junte con ese pelotudo. O un. Si se relaciona. O se casara con alguien. Sería con una persona. Que le haga bien. No porque sí. O sea. Eso lo vemos muy claro. Obviamente que esto. Los guionistas. Fue lo primero que se les ocurrió. O lo que es mejor. Pudieron armar. Porque la actriz se fue. Tenían que cerrarle. Es un poco cruel. Que le hayan ser puesto. Ese final tan cruel. Tan feo. Para el personaje de Yerona. Pero bueno. Sé que después. Googleando. Me enteré. Que vuelve a aparecer en la serie. En la última temporada. Como que intentan salvar la historia de ella. Por lo menos. Pero acá. Hasta este momento. Era como bueno. Te caro. La actriz se murió. Bueno. O sea. Cagar un poco a la actriz. Tu personaje. Se fue a la mierda. Pero bueno. Volviendo al presente. De esta temporada 3. Capítulo 10. Natalie. Que tiene una hija de la misma edad. La la la. Power Amon. Se entera. Que está hace 3 años. Y que no sale. O sea. El mismo efecto que tuvo antes. Que conocer a Yerona. Entonces esta le ruega. Que no sé qué. Y al final acepta. Y termina ayudando. Y saliendo. Al final. Termina descubriendo. Que no quieren robar el pez. Sino quieren robar una piedrita. Que está dentro del acuario. Del pez. Que es una piedrita valiosa. No digo más. Mon ayuda a eso. También ayuda a salvar a la piedrita. Ayuda al pez. Que es el pez. El simbolismo del regalo. Del padre de la nena. Entonces. Está mostrando unos valores. También nobles. Entonces Natalie. Como que. Lo. Fiz a crear un poquito. Y Mon le ofrece el trabajar. Que trabaje para ella. Como su asistente. Entonces hay como un vínculo entre ellos. Es un buen capítulo. Para presentar personajes. Y para unirlos. Porque no solo aparecen. Eso. Sino también aparece la hija. Yuli. Pero. Como fan de Yaronna. Cuando ves este capítulo. Es como que. Tenés bronca. Le tenés mucha bronca. Porque se fue Yaronna. Y Benshi. Y como que. Estás enojada. Pero. Es un buen inicio. No digo que sea el mejor. O sea. Se nota que se tomaron un tiempo. Para armar una historia. Para que haya un vínculo. Genuino. Entre conexión. De personajes. Incluso con la misma Yuli. Pero. Acá. Es diferente. Porque. Natalie es viuda. No es divorciada. Entonces Natalie no busca. Una figura paterna. Masculina. Para su hija Yuli. Porque ya la tiene. Que es su esposo difunto. Y que. Lo tiene en memoria. En recuerdo. Como un noble. Héroe. Porque era un piloto. Que murió. Entonces. Monk no tiene ese rol. Ni esa obligación forzosa. De Natalie. Para que sea. Una figura paterna. A lo que voy con esta explicación. Porque hasta ahora. No es el único capítulo. Que hablé con Natalie. Y si son amantes. O son fans de Yaronna. Como yo. Como que le van a tener bronca. Yo prácticamente. Tardé mucho. Así. Prácticamente. Recién en la. Cuarta temporada. Como que le agarré. Un poco de gustito. El personaje. Pero. En realidad. Esta temporada 3. Que tiene pocos capítulos. Con Natalie. Hacen un buen trabajo. En presentar el personaje. A lo que quiero decir. Es que. El personaje de Natalie. Es un personaje. Y su hija. ¿No? Es como. La. Pudiedad. La. Ese reemplazo. Es la copia de Yaronna. Es una madre soltera. En este caso. Viuda. Y una hija. De 10 años. 11 años. Que se tiene que valer. Por sí misma. Tiene que. Constituir un trabajo. No puede estar desempleada. Porque tiene que cuidar a la hija. Y es un personaje. Es rubia. Tiene la misma altura que Coso. Tiene un carácter fuerte. Es un personaje muy fuerte. Entonces. La. Interacción con Mon. Es parecida a Yaronna. Pero. Es diferente. Y a esto es lo que voy con que. Cuando la ves la tiene en modo fan. Yaronna. Como que la tenés bronquita. Que decís que es la copia barata. Pero en realidad. Está bien definida. Ella como un su hija. Bueno. Su hija. Porque bueno. Es diferente al chabán. El chabán tenía sus gustos. Esta tiene otras cosas como más. Está como más unida con. En realidad las dos son. Están muy unidos con sus madres. Cada uno a su manera. Yo diría que Julie está un poquito más unida. Que Natalie. Pero bueno. Es porque es femenina. Entonces. Mientras que Benji. Como se mete más en el lado de. Las cosas de. Baseball y no sé qué. Que hacemos tal. Entonces después Son Mon. Tenía que interactuar un poco más. Oye. Agarré una de las ideas. Que se interactúe un poco más. Con Natalie no. Con Julie no quiero decir. A lo que voy es que. Natalie. Parece que es la copia. Pero no. Ya en esta primera temporada. En este primer capítulo. Vemos que. Es un personaje fuerte. En medio de su casa. Se defendía. Sacionaba a personas. En defensa propia. Para protegerla. Y no era porque. Además de. Por proteger su vida. Sino porque. Tenía a su hija. Que estaba durmiendo arriba. O sea. Imagínate. Que se te mete un tipo. En tu casa. Tenías a tu hija de arriba. Durmiendo. No sabes qué va a pasar. Bueno. Se está mostrando un personaje. Que se hace variar. La interacción que tiene. O la relación que tiene Mon. Con Natalie. No es la misma que Mon. Con Sharona. Parece que es igual. Pero no. Empieza a aparecer. Pero no. Natalie. No tiene la necesidad. Primero de. Forzar a Mon. Para que sea una figura paterna. Para su hija. Porque tiene su esposo. Su esposo que falleció. En combate. Me parece. Que la piloto. Es un héroe. Entonces lo tiene. Como un. Lo tiene arriba. En la. En la memoria de la hija. Es como su modelo. Es como la persona suprema. Si tiene un problema. Siempre. Dicen. ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Cómo me ayudaría? ¿Qué? No sé qué. No es que preguntamos. ¿Cómo solucionar? Sin ella. Lo tiene arriba. Su esposo. De fondo. Segundo. Que es lo que mencionaba antes. En el capítulo. De Mon y la enfermera. Cuando. Amagaron. Y van a reemplazar. A por Yaron. Que obviamente no. Y al final. Pasó la profecía. La horrible profecía. Y es que. Yaron y Mon. Tienen una relación. Buena. Que yo creo que. Yaron es un personaje. A simple vista. Pareciera que es más fuerte. De carácter. De personalidad. Que Natalie. Que en realidad. Si es más fuerte. Tiene un carácter más fuerte. Pero. Si ves la serie. La relación que tiene. Como es como de. Una madre. Y un niño. Entonces. Ella la trata como. A su hijo. Lo reta por burbeces. Reta por burbeces. Por sentido común. Pero usa las tácticas. Las mismas tácticas. Que usa ella. Con su hijo. Che. Lávate las manos. Antes de comer. Che. Anda a jugar a la pelota. Porque tenés que. Asociabilizar. Tenés que hacer deporte. Blablabla. Esas mismas acciones básicas. Que de cualquier madre. Preocupada por su hijo. Carolina. Tiene esa relación. Y es ese carácter. Enojada. De enojona. Todo el tiempo. Con Mon. Y muchas veces. Le funciona. Y otras veces no. Pero si te pones a pensar. Mon como qué. Gracias a eso. Evulsionó. Creció. En estas primeras temporadas. Con Natalie. No pasa lo mismo. Natalie. Para empezar. No es enfermera. La contrata. Pero ella no es enfermera. Y tiene el puesto de asistente. No de enfermera. Sharon antes era enfermera. Y asistente a la vez. De Mon. Así que en cierta forma. En este plot. Y a partir de acá. Mon. De cierta forma. Se aprovecha. Recomilla. De su asistente. Porque Natalie. No le discute. Muchas cosas. Simplemente. Entiende. Que tiene una dificultad. Y no intenta. Ayudarlo. Por lo menos al principio. ¿No? Después va a intentar. Pero no va a ser. La misma táctica. Que usa Sharon. Que es. Hace esto. Porque te lo ordeno. Porque es por tu bien. Y bla bla bla. Ella no. Ella directamente. Se mantiene. Como una asistente. Entre comillas. Pasiva. Y esa es una de las razones. Por lo que más puedes odiar a Natalie. Porque en realidad. Si la comparas. Es un personaje débil. De personalidad. Y de carácter. O eso aparenta al principio. O eso que crees al principio. Pero a la larga. Te das cuenta que. Natalie. Fuerza. Muchas veces a Monk. Y estoy hablando. De esta temporada. De las cuatro. Y las que sigue. Fuerza a Monk. A crecer. Pero no por la amenaza. No porque yo soy tu madre. Y te lo digo. Simplemente. Porque. Se lo dice. Desde otra perspectiva. Más. De igual a igual. Es como hablar. Un adulto con un adulto. Mientras que ya no era. Del adulto. Al niño Monk. Ese cambio de posición. O de perspectiva. Es lo que. Natalie. La diferencia con Sharona. Y en realidad. Desde la vez. A la larga. Es un personaje más fuerte. Porque. Logra conseguir. Hacer cosas con Monk. Y además. No discute. Por boludeces. Por eso te digo. Al principio muchas veces. Monk. Se sale con la suya. Porque dicen muchas boludeces. Con Sharona no pasaba. El tema es que Natalie. No lo ve como un niño. Si haces una rabeta. Se queda callada. Y dice. Si, si, si. Deja que haga la boludez. Que se le cante. Y después. Cuando hay una situación importante. Es cuando recién se pone firme. Y ella gana. La discusión. Y lo mete en muchas cosas nuevas. Obviamente. Como es una serie episodica. El avance. Es muy poco. Como las primeras con Sharona. Los mejores avances. Con Sharona. No se ven. Que es cuando lo saca de la casa. Cuando lo hace volver a trabajar. Todo eso se omite. En Natalie. Pasa lo mismo. La diferencia es que logra conseguirlo. Sin las rabietas. Como que hace que Monk. Deje de actor como un niño. Y actúe como un adulto. La otra vez. Hablaba con una psicóloga. Y le preguntaba. Porque había visto la serie. Y le pregunté. Este personaje. Este personaje. ¿Cuál sería el mejor. Acompaniente terapéutico. O el mejor. Enfermero o enfermera. Para una persona. Que tiene esas enfermedades. O psicológicas. O manías. O top. Y ella me decía. Que en teoría. Debería ser Sharona. Porque es la enfermera. Pero. Natalie. Al tener mayor empatía. Con Monk. Logra mejores resultados. ¿Y por qué tiene mayor empatía con Monk? Porque Natalie. Igual que Monk. Y esto empatizo. En esta temporada 3. Tiene una especie de vínculo. Porque ambos. Se entiende. Porque ambos perdieron a un ser querido. Monk perdió su esposo a Trudy. Y Natalie perdió a su esposo. Ambos son viudos. Entonces Natalie. Podríamos decir. Que justifica. De que la acción. O como actúa Monk. Es porque. Perdió a su ser querido. Y ella entiende eso. Tiene empatía. En su dolor. Entonces. Por eso cuando Monk. Hace algún capricho o algo. Tal vez no le discute. Porque cree. Que es una forma. De expresar su dolor. Por la pérdida. O tal vez. Es porque es su personalidad. Eso. Bueno. Esta es la acción. Que me da la psicóloga. Que Natalie. Prácticamente. Podemos decir. Que patiza un poco más. Con Monk. Y por eso. Puede tener mejores resultados. Y mejor tratamiento. Y mejor relación. Sana. Entre ellos. Tanto profesional. Como compañeros. Como la amistad. O sea. Esto es como muy polémico. Porque todavía no hablé. De más capítulos de ella. Pero es como. Eso es lo que pasa. Con el personaje. Que es un reemplazo. Y que. A mí me tardó. Por lo menos. En la cuarta temporada. Me conquistó. Más o menos. O sea. Admití. Estas cosas que pasan. Pero ya en este capítulo 3. Se muestran. Estas. Estas. Pistas. Del personaje. Entonces. Estas diferencias. Demuestran que es un personaje. Muy diferente. Sharon era un personaje. Extremadamente. Fuerte. Muy fuerte. Que. Como dices. En el primer capítulo. Era Luisa Lane. Pero después viene Natalie. Y Natalie se dice. Vale. Solo. En situaciones más jodidas. Que tuvo que vivir. Sharon. Pero. Su actitud es diferente. Y creo que. El entorno. Afecta. A cómo actúan. El personaje. En este caso. Sharon es viuda. Entonces tiene una necesidad diferente. A Natalie. Y cuando tiene. Cuando se hace amigo con Mon. Se da cuenta. O se esfuerza. Como que en realidad te das cuenta. Como que necesitas casarte con un pelotudo. Puedes tener una relación más sana. Vos con tu hijo. Que es lo que pasa. En los últimos capítulos. En el capítulo donde la extorsionan. Son unas fotos. Que tenía. En Las Vegas. Creo. Y le dice al hijo. Que tienen unas fotos así. Que la están extorsionando. O sea. Mon hace en cierta forma también crecer a Sharon. En su vida. Con la relación de su hija. Después bueno. Las vienistas la cagaron con el final. Que se recasó con el. Con el boludo de su ex marido. En Natalie. No. No hay ese crecimiento. No hay esa necesidad de crecimiento. Con Mon. Porque ella ya. Ya está como más. Más segura. Entre comillas. Esa es más o menos una definición. Una historia más o menos. Una comparación entre personajes. Espero que no se enojen. Pero bueno. Es una cosa bastante loca. Porque yo. Prácticamente. Como dije. Vi todo el tiempo la serie. De Monk. Con Sharona. Vi pocos capítulos con Natalie. Pero bueno. Siguiendo con la temporada 3. Voy a hablar del capítulo 13. Es un capítulo muy chistoso. Donde conoce otro personaje. Que aparecería en el futuro. Que se llama. El señor Mon. Y el atasco. Es cuando ocurre un accidente de vehículos. En medio de la ruta. Entonces se quedan varados todos los autos. Mon. Estaba viajando con Natalie y Julie. Y se quedan ahí varados. Y Mon como que se desespera. Para varir. Y en medio de eso. Conocería a un abogado. Que. Abogado. Que intenta aprovecharse de la situación. Y ahí es como. Se hace amigo de Mon. Menciono esto. Porque el abogado volvería a aparecer en el futuro. Mon empieza a investigar un poco el caso. Y se da cuenta. Como que tal vez no fue un accidente. Puede tener relación. Con alguien. Que lo planeó a propósito. Después. El capítulo 15. Que hemos hablado de Natalie un poco. Bueno. El capítulo 15 se llama. El señor Mon y las elecciones. En este capítulo. Natalie se presenta. Como candidata para el consejo escolar del próximo colegio de Julie. Y su contrincante es el enemigo de Mon. Que no sé si lo mencioné en el video anterior. Pero Mon en la temporada 2. O en esta temporada. Aparece un rival. Otro paciente del doctor Kroger. Que se llama Harold algo. No me acuerdo el nombre. Harold Crenshaw. En fin. Este hombre. Se presenta como candidato. Y Natalie. Un personaje que quiere mostrar la autoridad. Y que en realidad se postura. Porque quiere ser una especie de imagen. O heroína. O tener una imagen positiva. Un modelo a seguir. Para su hija. Por eso se postura. Y el capítulo empieza. Hay un francotirador. Que mata a uno de los guardias de seguridad. Entonces la cosa se pone peligrosa. Y Natalie. Está por renunciar. Porque tiene miedo. De que la maten. Pero cuando va con su hija. Se da cuenta. Que quiere ser un modelo a seguir. O sea. Que no le importa arriesgar su vida. Porque si no le está dando un mensaje negativo. Su hija. Que cuando algo pasa. O algo peligroso. Difícil. Huir no es la solución. Bueno. Esto empieza a mostrar pequeñas actitudes de ella. Que intenta decir. Yo soy Natalie. Yo no soy Yaronna. De hecho hay un capítulo. Donde. En la temporada esta. Donde habla con Mon. Cuando le van a pagar el sueldo. Y Mon no le quiere pagar. Entonces. Natalie le tiene un discurso. Le tira un discurso. Donde dice. Yo no soy Yaronna. Yo soy diferente. Yo soy Natalie. Yo actúo así. Yo pienso así. Y vos me tenés que pagar. Porque yo necesito la plata. Para poder alimentar a mi hija. Si no. Voy a renunciar. Y no estoy jugando. No se negocia. Me pagás. O renuncio. Y Mon le contesta. Yaronna dijo lo mismo. Hace siete años. Un poco de chistoso irónico. Pero. Es verdad lo que dicen. O sea. Natalie. En varias ocasiones. Amenaza y renuncia. Y renuncia. O sea. Ella. Tiene sus prioridades claras. Con Yaronna no. Yaronna. No es que tiene sus prioridades. Tiene las prioridades con su hijo. Pero también tiene una relación. Un vínculo más. De madre con Mon. Más que de igual. De adultos. Por eso es que Michelle Natalie. Sabe. Este es un hombre adulto. Te entiendo. Te comprendo. Pero tengo una hija. Soy viuda. Necesito trabajar. Bueno. Y el capítulo 16. Terminaría con. Que un niño de dos años. Encuentra en un parque. Un dedo. Y a partir de ahí. Se ponen a investigar. Y es Mon. Que. Se pone a. A juntarse con Nene. Para interrogarlo. Para seguir el camino. Y. Pasan cosas. Que no voy a contar. Porque. Vean el capítulo. O sea. Está bueno. Sí está bueno. Por eso no lo quiero hablar mucho. O voy a hablar de. Las cosas puntuales. Lo interesante es que Mon. Se pone a relacionar. Como cuando está con el niñito. Que son de dos años. Tres años. Se olvida de. De sus manías. Y se preocupa con el Nene. Y sale. En plan recuerdo. De que quería tal vez. Tener o no tener hijos. Con. Un estudi. Como que él se negó. O algo así. Y bueno. Pasan un montón de vueltas. El punto es que Mon. Terminaría adoptando. O. Teniendo la custodia temporal. Por unos días. De al Nene. Vendría a Nathalie. Obviamente para ayudarlo. En pequeñas cosas. Porque en realidad. La responsabilidad es de Mon. Y parte del chiste. Es como ver. Como Mon. Reacciona. Si te das cuenta. De que Mon. En realidad. Con su situación. No. No puede. Tener un Nene. O sea. Apenas se puede cuidar del mismo. Tener un Nene es muy difícil. Pero. Vemos. Es como un capítulo emotivo. Ya que. Muestra como otra faceta de Mon. Ya que. Con Trudio. Con una esposa. Tal vez. Y con un hijo. Muchas de sus manías. Se pudieron haber. No borrado. Desaparecido. Pero se pudieron haber. Suprimido. Achicado. Para que. Su amor. Paternal. Lo haga. Como crecer. Y amar. Y evolucionar. Y centrarse. En el cuidado de su hijo. Es un lindo capítulo. En ese sentido. El caso. Más o menos. Y ahí terminaría la temporada 3. Y algo que voy a mencionar. Una última cosa. Es que. Me hubiera gustado. Que termine como que. Ayerán no se vaya por el esposo. Sino como que se vaya con. 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 Ambrose. El hermano de Mon. Con. Como para justificar. Que. Ella. Se va a ayudar a la hermano. Porque lo necesita. Mon. Ya. No lo necesita. Ya no la necesita. Entonces va con Ambrose. Para ayudarlo a que salga de su casa. A que se reintegre. En la sociedad. O está. Tiene como hace 20. 30 años. Que no sale de la casa. Y que. Lo ayuda. También. De estar dentro de la sociedad. A ayudarlo. A ser detective. O político. Lo que sea. Algo. Detectivo sería genial. O político. O dentro del gobierno. O servicio secreto. Algo así. Típico. Como. Como. Murrierte. No. Murrierte es el villano. El antagonista de Sherlock Holmes. Mike. No. Mike. Algo. Se llamaba el hermano de Sherlock Holmes. No me acuerdo. Bueno. Algo así. Hacerlo como que. Yaron. No se va por una pelotude. Se va por ayudar. Alguien que la necesita más. Que es Ambrose. Incluso el mismo Ambrose. En el capítulo. Dice. Yo no tengo la suerte. De tener a Yaron. Y se lo dicen. Frente a Natalie. Dice. La diferencia entre Mon y yo. Es que Mon. Tiene a vos. Y yo no. Y eso es algo muy bueno. Y da pie a que. Justificar eso. Ahora si. Estaríamos terminando el video. Que seguro nos pasamos de la hora. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video de Mon.